que se llama la esperanza parece que están en feria hoy se están preparando para hacer el festín están preparando las carpas para la comida para todo lo que los unen en un solo lugar de solidaridad no tienen caras estos cuerpos porque puede ser cualquier ser humano en cualquier parte del mundo finalmente pasamos por la pesadilla de lo que tiene que ver con tráfico y aeropuertos y seguridad lo malo en estos viajes que le llaman reir hay quiero no duerme y ya para el momento cuando sale el vuelo que está a la una de la mañana ya estoy bien cansado aquí nos dejaron porque nos separaron ese es un avión grande es un 777 y están ahogando por dos cuentas diferentes y una mala suerte quedamos separados les cuento que esto fue toda una aventura al empezar nos dieron asientos separados y este es un avión enorme como les puedo mostrar aquí y tuvimos que negociar con la persona que estaba sentada que resulta que la persona que estaba sentada en este asiento no era el asiento de él y lo cambio después vino otra persona que era el asiento de ella y entonces pues yo le pregunte y tuve suerte que si lo cambio ya va a ser la 1 a esta hora ya es cuando empieza a pegar el chelito y el vuelo es como de 3 horas 15 minutos y a la hora que llegamos allá ya está de día ok curiosidad aquí o sea que en estos vuelos no hay nada que en una galleta que es agua eso si pues agua filtrada pero el vino este vino que pedimos aquí está bueno pero igual no hay nada que comprarlo con suerte que es un tipo de agua entonces pues eso es lo que estamos haciendo las curiosidades aquí de este vuelo estamos aquí en el aeropuerto de Houston acabamos de llegar son como las 6 de la mañana así es de que gente cuando viajen lleven sus salchitos ya en su avión y si no es tanto la desesperación por café van a tener que ir a pagar 5 o 6 dólares por un café ya es de que la desesperación por el día de hoy hay agua de san pedro suda es aproximadamente las 3 horas la desesperación por el día de hoy y a la señora aquí, y vamos a tratar de poner algunas imágenes aquí de este hermoso paisaje. El restaurante, ahí pueden apreciar el nombre, y tienen su propia laguna, que ahí se la voy a mostrar más adelante. Es un desayuno típico, aquí en el restaurante, y esta es la presentación de los platos de ellos. ¡Excelente! La Esperanza e Intibucá En Intibucá, su población es mayoritariamente lenca. En La Esperanza es mayoritariamente ladina o mestiza. Un aspecto muy curioso es que ambas ciudades comparten el parque central. Tampoco existen límites señalados entre ellas. Por lo que inicialmente, lo que se percibe es una sola ciudad. Parece que están en feria hoy, se están preparando para hacer el festín, se están preparando las carpas para la comida, para todo lo que van a poder. Están muy bonitas estrellas. En general, toda esta área está muy bonita, muy reverdecida, un clima excelente. ¡Suscríbete! 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 caras estos cuerpos, porque puede ser cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Gracias se encuentra en el departamento de Lempira, en el occidente de Honduras. Es de las ciudades más antiguas del país. Su primera fundación data de 1536 en Opoa. Los tours de iglesias del Parque Nacional Selaqué, el Fuerte de San Cristóbal y las comunidades lencas son desarrollados durante todo el año. Otro de sus grandes atractivos son las aguas termales Presidente, donde disfrutará de un agradable champuzón en aguas calientes y cargadas de minerales. Música Grupo Teatral Masiembra. Es un grupo de jóvenes que es muy colorido. Su presentación está muy bien coreografiada y solamente les pude mostrar una porción de todo lo que mostraron, pero en realidad tienen mucho más que mostrar. Espero que los que sean en dudas o puedan seguir a este grupo, que los sigan, que los apoyen. Música 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 Música